Hola mis grabadores el día de hoy que tal están y hoy les voy a mostrar como hacer el cubo asesino bueno le llamo el cubo asesino porque así se llama según como yo le llame pero se llama así porque es que yo le llamo así yo lo llamo el cubo asesino y por cierto que se ha cancelado la subida del video de la falsa teoría de del espíritu de las dos pistolas se ha cancelado o sea por un sentido que yo te digo que bueno yo les digo que eso no ha sido porque si eso ha sido porque es que nadie se lo iba a creer eso del espíritu es falso o sea además no iba a tocar nada me iba a salir ningún espíritu y claro mis amigos se creyeron eso pero mira por cuáles vamos espérate tío simplemente hay que bajar un poquito esto ah no es que ese cubo es distinto a la pirámide ah ahora si que hay que hacer yo creo que si si pero si pero no lo que hay que hacer no no se lo que hay que hacer porque ahorita tengo que subir aquí esto que coño ha sido eso vale ahora se no ha sido ningún ruido sospechoso ah ah what ah se perdonen si esto no me sale es porque vamos a hacer una parte muy sangrienta bueno es falsa eh no se lo crean que me están sangrando nada porque es una falce una parte falsa para hacer el vídeo un poquito más creepy lo que vamos a sacar va a ser que cuando me intente hacer o sea me haga una cara por lo menos esto se va a el mundo se va a cagar de risa oh oh no me imagino que esto pasase en la vida cotidiana no hay que separar primero primero hay que saberse las instrucciones no se para ya ah chata ah que hace ah mi final mi final ah que paso donde estoy ¡Uy! ¿Qué ha sido todo esto? Tranquilo, solo he sido yo. Llámame el cubo asesino. ¿Qué? Llámame el cubo asesino. ¿Cómo se siente al saber que esto es el cubo asesino? ¿Un cubo tan pequeñazo que es asesino? ¿Cómo puede saberse esto? Oye, oye, yo devuelvo este cubo. Si yo va a saber que es asesino, lo devuelvo. Si ya va a saber que es asesino, yo de verdad que lo devuelvo. De verdad que lo devuelvo, si ya va a saber eso. No quiero ser pesado, lo que pasa es que... Si vas a ver que este cubo está vivo... También lo vamos a subir a Pritex Series, por cierto. Bueno, esto fue una tontería, pero fue la falsa teoría del cubo asesino. Acá lo tienen, es muy idiota. Que me dijo que soy un cubo muy idiota. Que me dijo... ¡Tráfago! Acá existe. Espíritu de mí... Odio este cubo. Es como un espíritu asesino viviente. Y nada, espero que este video de Trolleada les haya gustado. Y nos veamos en el próximo video con el cubo asesino. ¡Chao! ¡Chao! ¡Papá! ¡Papá! Gracias.